por un tema que nos apasiona a los dos, que es la bolsa de valores, porque esto ha sido como un rollercoaster, una montaña rusa, no termina de afianzarse la economía internacional. Nosotros nos quejamos de las cosas en Venezuela, pero repito, nosotros venimos del futuro porque hemos vivido muchas de estas cosas. Bueno, sin duda alguna, saludos, pero es un placer estar aquí. Igualmente. Mira, la volatilidad que hemos tenido en las bolsas de las últimas semanas, primero el temor de los inversionistas ante la volatilidad, segundo las políticas de aumentar tasas de la FED, hoy aumentó tasas del Banco Central Europeo, de hecho al inicio de la mañana el mercado había arrancado en rojo, no sé si viste First Republic Bank, en la mañana estaba 24% abajo y de repente con la noticia de los 5 mil millones que metió Bank of America, 5 mil o el Fargo y después 2 mil 500 Chase y 2 mil 500 no me acuerdo qué otro van, creo que JP Morgan, se fue 10% arriba, o sea que el que compró un put, un call o le puso 10 dólares se ganó 4 en 30 minutos. Déjame aclarar eso un momentico, que el que compró opciones call, es que juega hacia la alza, put hacia la baja, pero el spread seguramente que sobrepasó cualquiera de los dos y ganó plata. Exacto y correcto, entonces sin duda alguna son momentos de mucha, son momentos de mucha, digamos, de tener mucho juicio en el mundo de la bolsa, si no eres un operador, digamos, profesional, yo me mantendría con mucha calma, pero eso además afecta a todo el sistema, fíjate que en los últimos meses habíamos visto cómo el Bitcoin se correlacionaba en la subida y en la bajada con las tecnológicas, con las empresas tecnológicas, cosas que hasta hace un año atrás, no, si el mundo iba mal el Bitcoin subía porque la gente se refugiaba ahí, el Bitcoin empezó a ir de la mano con la economía, pero en las últimas horas, las últimas semanas, con la crisis bancaria, como que hubo otra vez un repunte y las criptos subieron 20, 30% en las últimas, entonces en definitiva son días movidos. Sí, pero hay mucho tema político detrás, porque detrás de lo que son las Bitcoin hay intereses muy fuertes y de grupos muy fuertes que no quieren que surjan, porque van por encima de las leyes del Banco Central, de las regulaciones. Bueno, el propio señoraje de los estados, el propio manejo de las políticas monetarias de los estados, el principal enemigo de las criptomonedas son los estados, porque bueno, porque no está dentro de un marco regulatorio, porque no forman parte de una política no solo monetaria, cambiaria, fiscal, que pueda tener Estados Unidos, Europa, Venezuela, el país que sea. Entonces, sin duda alguna es algo disruptivo. Hoy grababa un video para mis redes donde hablábamos de inteligencia artificial, de chat GPT, del metaverso, de las cripto, y a veces pareciera que eso lo vemos como cuando éramos pequeños veíamos los supersónicos, que eso no iba a ocurrir nunca. Y esa es parte ya de una realidad. Y a veces tú hablas de esto y te dice, bueno, nunca faltará un radical o alguien que sencillamente, bueno, no quiere abrir un poquito la mente y dice, bueno, pero Venezuela se está cayendo, ¿qué estás hablando de eso? No, es que en Venezuela también eso es una realidad. Hoy aquí hay personas que están trabajando con esas tecnologías, pero voy más allá. Se habla, salió un artículo hoy que en inteligencia artificial pudiesen estar en peligro carreras como el periodismo, por ejemplo, carreras como el diseño de programación de software, diseño de páginas web, sencillamente por la inteligencia artificial. Y están hablando, si eso fuese cierto, si eso llegase a ocurrir, tal cual la previsión de ese artículo, eso es envuelto de 5 o 10 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los jóvenes que hoy están estudiando eso? Pero voy más allá. Si es un chamo de 20 años, quizás dentro de 5 años tiene 25 y medio se adapta. Pero ya yo tengo 46, cuando 51 empecé a pensar, es un choque generacional que invita a las sociedades, a los estados a pensarse distinta. En mi época en lo que estaba en moderada la ingeniería de sistemas, y hoy en día eso quedó más caduco con toda esta nueva... Tú programabas en tarjetas. En tarjetas de... Perforadoras. Fortran, PL1 y... Y cuando entré en el 10 empezó el Excel y todo eso. Es más o menos algo así, como le dijo el hijo, un hijo de un amigo mío, le dijo a su papá, el amigo, le dice, papi, ¿qué es ese teclado con impresora sin pantalla? Era una máquina de escribir. El chamo vio una máquina de escribir y no entendía lo que tenía al frente. Pero es que eso es hace 10 años atrás. Bueno, pero para que tú veas que yo entré en la Metropolitana y tenía... Bueno, sí. Hace mucho tiempo ya. No te las eches, porque tú ojalá llegues a mi edad. Ojalá llegues a la edad que paréntas. Está bien, me fregate. Pero la Metropolitana sacó las primeras Mac. Y mi papá compró una. Me dijo, cómprale algún amigo. Y mi papá puso eso toda la vida, los flopis, con todos sus artículos, con todo. Nunca la cambió. Y es impresionante lo que fue esa máquina. Para uno era revolucionario. Al final de la historia, lo que esto nos invita, en un país que tiene tanta, digamos, problemática, porque es una realidad, las problemáticas estructurales, donde pareciera que las negociaciones políticas están ahorita así como que durmiendo el sueño de los indolentes, donde las soluciones a veces para acercarnos estructuralmente a la modernidad y reinsertarnos en los mercados financieros internacionales pareciera que no está muy cercano. Esto también es un tema a discutir. No porque querramos ser los supersónicos. No, no, no. Porque es que esto redefine todas las relaciones laborales. Esto puede redefinir total y completamente el modelo productivo. En consecuencia, la currícula a estudiar un estudiante, no en la universidad, desde kinder y preparatorio. Lo que te quiero decir, Pedro, es que son temas que, aunque parezcan lejanos, son ya presentes y están cercanos en algunos espacios de Venezuela, pero sobre todo en el mundo, en los países modernos, ya son realidades. Eso siempre toca a Venezuela. Nosotros podemos tener el mayor problema del mundo, pero siempre nos hemos caracterizado por ser un país moderno, aún y a pesar de los retrocesos que vayan a ocurrir. Y los venezolanos en el mundo. Estoy diciendo que siempre tocas. Tengo que ir a una pausa, Caro Cusano. Regresamos contigo después de escuchar la música del Circuito Éxitos. Franco De Vita interpreta la balada pop, Te Amo, de su autoría. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. ¡Murda! Gracias por ver el video 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 Y este fondo nos podrán decir Gracias por ver el video 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 No podemos Gracias por ver el video 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 No, no Y tampoco se lo preguntaba un amigo mío aquí, me decía, bueno, es que aquí hay que tener muchos fondos para eso, pero bueno, yo no creo, yo creo que hay que darle un paso adelante al país. ¿Tú qué opinas? Mira, Pedro, yo creo que es legítimo, alguna vez dijo un personaje reconocido de la política oficialista que todo el que respira, aspira, ¿no? Las aspiraciones son legítimas en cualquier persona, tanto en crecimiento personal, familiar, económico, como también ir al ruedo político. Yo no descarto que eso pueda ocurrir en algún momento. Lo que sí tiene que ser es que no, es que sea no porque sencillamente tú eres un empresario, tú eres bueno para ser presidente, gobernador, alcalde, diputado, concejal. Tienes que tener una propuesta más allá de tu experticia empresarial, porque la experticia empresarial no necesariamente trae experticia política, no necesariamente trae el otro escenario. La política, digamos, la política en términos empresariales, tú buscas ganar mercado, ser el mejor, y eso posiblemente te lleva a competir y a llevarte por el medio de otros competidores con calidad, con buenas propuestas. Pero la política es el arte de construir consensos y negociaciones y negociar, y eso no lo aprendes como empresario. La experiencia gerencial puede ayudar en el ejercicio del poder, del ejercicio público, pero no necesariamente te va a ser exitoso. Entonces yo creo que, bueno, bienvenido, si alguno de nosotros en algún momento decide dar ese paso. Bueno, te anuncias aquí. Ha culminado el Oficina Nacional de Información. Bueno, te salvó la campana, son las seis. Muchísimas gracias por estar aquí, te espero pronto, Ricardo, y siempre cuenta con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Ricardo Cusano es presidente de Fede Cámaras, miembro del Foro Cívico. Se nos fue volando esta entrevista y me quedaron 40 preguntas en el tintero, pero bueno, pronto lo tendremos aquí. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Pensini con todo en el circuito. Éxitos. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Maracay. 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 Gracias por ver el video 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 Sonidos Gracias por ver el video Una oportunidad para empezar ¡Suscríbete ¡Suscríbete en primera fila! ¡Suscríbete un saludo y ¡Suscríbete un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete ¡Suscríbete un saludo ¡Suscríbete un saludo un saludo una oportunidad para empezar! ¡Suscríbete un saludo un saludo encontremos ¡Suscríbete ¡Suscríbete un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete un saludo 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 una oportunidad para empezar dos mil veintitrés dos mil veintitrés circuito éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila la 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 y la 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 Gracias por ver el video 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 6 y 24 minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y veo que la amenaza más importante